¿Qué tal amigos? Les damos la bienvenida a todos ustedes y por supuesto aquí estamos para entregarles a ustedes un muy buen dato. Hoy nos encontramos aquí en Avenida Balmacea 128 en Galería Los Parras, en el local 28, donde venimos a conocer esta tienda de ropa última en tendencia, por supuesto, útiles para todas las chicas que están ahí en sus casas. Estamos aquí con su dueña que nos va a comentar más al respecto. Hola, ¿cómo estás tú? Hola, muy bien, muchas gracias. Tu nombre y cuéntanos más o menos qué ofrece esta tienda. Mi nombre es Génesis Campos y bueno, les comentamos, ofrecemos ropa mayoritariamente juvenil. Tratamos de traer todo lo que está en tendencia, lo que está, como dije, más de moda y eso, variación. Siempre estamos cambiando los modelos contentemente, eso es lo que tenemos por ahora. El nombre de la tienda se dé desde aquí más o menos, para que la gente te pueda conocer un poquito más también. Sí, bueno, es G&D porque mi nombre es Génesis y mi hermana es Daniela, entonces al inicio empezamos las dos con este emprendimiento y por eso le dimos el nombre de nuestras iniciales. O sea que es un emprendimiento completamente familiar, hermanable y que por supuesto muy femenino. Exacto, ella es la que selecciona toda la ropa y la que trae toda la ropa bonita que tenemos acá en la tienda. Cuéntame Génesis, ¿de qué se trata más o menos la tendencia que viene ahora para el invierno? Ahora que están las temperaturas bastante bajas, ¿qué nos puedes ahí tú más que nada guiar al respecto? Sí, bueno, más que todo lo que viene es mucha manga globo, harta lana, esto es lo que tenemos más como en tendencia, moda un poco más aesthetic, que es como la calcita que tenemos acá puesta, los crop tops de invierno que también vienen súper en tendencia y harto vestido, maxi vestido, vestido de lana. Dices maxi vestido porque son bastante grandes, ¿verdad? Los puedes ahí mostrar por supuesto a la cámara para que la gente pueda tener noción un poquito de lo que se trata. Estos son los maxi vestidos, igual obviamente con un cinturón, una bota, una bocanera, se ven preciosos. Ya el tipo de cuello, cuello cisne, ahí para que estén bien abrigaditos para el invierno. Y con respecto a algo más grande, a lo mejor más voluptuoso, ¿cierto? Las chaquetas son siempre tendencias, siempre están presentes en la moda. Muéstranos un poquito del respecto que tienes aquí en tu tienda para ofrecernos. Sí, obvio. Bueno, Coteley, que se viene harto también en invierno, tenemos ahí cortitas tipo crop, ya unas un poco más largas, estos corderitos que le llaman con jeans, y un poco más oversize, hay para todos los gustos, tipo jeans, y las aviadoras, que esas también están súper, súper de moda. Hay cortitas, hay largas, y las que están súper de moda ahora, chiquilla, las pufas. ¿Pufas? Pufas Coteley, y nos van a estar llegando igual otras pufas tipo engomada o quizás tornasol. Buenísimo. Aparte también podemos ver en esta zona, ¿cierto? Lo que es de repente el detalle de los jeans, porque una buena prenda siempre es el jeans que nunca falta, siempre está en nuestros clósetes. Sí, es verdad. La verdad es que tenemos igual, para todos los gustos, tenemos un poco de moms, también trajimos pitillos ahora que están, digamos, con chiporra adentro, con franela, perdón, para que sea más calentito. Y lo que está súper de moda también, chiquillos, es que estos pantalones que son tipo acuerina, engomado, también, full tendencia. Y los vendemos bastante bien. Por una buena bota, un buen accesorio, un buen pañuelo, y por sobre todo sombreros. También veo que aquí venden como sombreros, como para darle ese toque y esencia único. Sí, la verdad es que en un principio los teníamos un poco más decorativos, pero como la gente igual se ha ido interesando, la verdad es que los trajimos también para la venta. Buenísimo. Aquí podemos encontrar un espacio ideal para venir con la mamá, ¿cierto? Una ocasión especial, lo dejamos por supuesto a todos invitados, pero quiero que tú les informes a todos los vecinos de nuestra comuna dónde te podemos encontrar, qué horarios tú más o menos te mueves aquí en la galería, y por sobre todo medios de pago y tus redes sociales. Ya. Bueno, estamos en la galería Los Parras, como dijimos al comienzo, local 28, segundo nivel. El horario es de lunes a viernes de 10.30 a 6.30 aproximadamente, horario continuado, y los días sábados hasta las 15 horas, también desde las 10.30. Ya. Y en redes sociales nos encuentran en Instagram como GID y en Bajo Moda, y en Facebook como GID 2022. ¿Y los medios de pago para que la gente pueda venir ahí preparado? Todo medio de pago, ningún problema, efectivo, cheque, crédito y débito. Buenísimo, Estánce, ahí está el dato. El día de hoy, algo más tendencia, algo más de ropa, ¿cierto? Nunca está de más. Te dejo aquí las cámaras del Buen Somos Todos para que invites a todos los buinezas a conocer tu tienda y, por supuesto, llevarse una prenda única. La invitamos a todas las chiquillas a las que no conocen nuestra tienda para que vengan y nos visiten sin compromiso, por supuesto. Van a encontrar todo lo que está de moda, constantemente estamos renovando nuestras prendas, y ahí en Instagram publicamos todo lo que es nuevo y lo que está llegando, chiquillas, para que nos sigan. Muchas gracias. Así está. Entonces, para hacer la mejor versión de ti, como dice por acá atrás, vengan a conocer aquí GID. Los espera con toda la buena disposición y cariño que les puede entregar aquí las chiquillas. Así que nos vemos en una próxima. Estamos comentando. Nos vemos. Chau, chau. Chau, gracias.